Música Bien, bien, bien Manta, vamos a empezar con estas batallas Nada más que si yo digo panteras, ustedes me dicen guau Panteras, guau, panteras, guau, panteras, guau Estas panteras están a todo dar Sabes que ya llego y soy como un robot No va a haber mucha sangre porque su mamá me lo encargó Tiene que regresar, cuidadito a su casa Por eso es que ya veo y me poncho con la mostaza Si mi mamá me encarga es porque te mira Y dice hijo cárgalo y lleva a la guardería No la entiendo, parece que suena mal Si te doy una putriza y todos le ponen like Claro carnal, que te escuchas mal Me dijo llévalo a la guardería y después te vas a trabajar Por eso es que vengo vestido de esta forma carnal Y eso así, tu lengua pa' mí es mi alfombra Te vas a trabajar de aquí, suenas muy malas Saliendo de la guapa el pendejo se pone falda Unas menas y se va a prostituir porque sabe que no lo arma Siendo algún puto en sí Por eso es que vengo, sabes, yo no estoy en internet Y si me pongo falda de algo tienes que comer Por eso es que vengo, sabes, yo soy presumido Yo soy bien y con tus mentores me han tenido No entiendo lo que dices, no entiendo lo que dices No acepto tu crítica Cuatro jueces, un juzgado, un culpable y una víctima No chingues, que no pude contra mí Te demuestro solo una punta Y alárguese de aquí Con esa mierda brote tu hago la potencia Yo soy la víctima que tengo tu conciencia Entonces sepa algo que claro te amolesto Eres la mierda, yo te falto al respeto Ya, 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 ya Este dice que se mete en mi conciencia Primero el entrenamiento ¿Pero dónde está la competencia? No hay mente ¿Para qué viene a competir? ¿Qué no puede con la clase que tiene mi club? No conozco la calle y eso está claro Pero conocer la calle no es ir al mercado Así es claro, es un lichuaro Híjate, pudo, atrás ante la deidad del marco Traigo yo el estilo como siempre yo lo subo Tampoco se se pita de niñito muy rudo Traigo yo el estilo como siempre lo desnudo A mí tu culo me sirve como escudo Este pendejo se las da de un nudo Vi en el asombro hubieras quedado mudo Vengo borracho para darte chance Y me paso en la universidad a darte unas clases Yo, 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 yo Hablas de universidad, no sé qué me alegas Esta era mi casa con el bar de panteras tegras Y viene así con esto, no te indiven Yo era un barrio cuando jugaba en más cines El hotel de Santa, esa bella no la aguanta Venimos aquí, vengan almas y se espanta Así venimos, mira, que te descontrola Te digo la vida y te más compré de la rocola Mira que eres tú, no tengo temor Si, cabrón, tu cara es que puede ser peor Así es como ver un gol, tu cara es horrible Pero sabes que te mato, mi hermano, no eres tangible ¿Qué tal vata? De la clica 104.5 FM Bueno, pues estamos aquí con nuestro carnal El Jades Que el domingo va a presentar su material En este momento nos encontramos en la UAM Están aquí, como se puede escuchar un poquito el sonido Estamos en un evento Y aquí nuestro carnal El Jades va a reparar en un momento más Ay gente, ¿cómo están? Saludos a la clica 104.5 FM Vamos a estar el domingo 9 Fados Fide, que hay El Jades Está todo por el todo, anunciando el disco 9 tracks con todo, gente Lo demás ya te lo sabes Presentaciones, todo respecto al disco Fue un año y medio de trabajo Barro's Fide, estamos sonando en todos lados, baby The King Kong Ya está, espérenlo el domingo Dale Original song system in the area Link Acá en la UAMI's Tapalapa, ya sabe Las batallas de freestyle Los grupos de rap El reggae music en la casa La gente le está dando chingón La clica está colaborando Acá cubriendo el evento Ya sabe Double H For Life Daniel y Lurie La llama Moises Mensajeros, la llama Nike Y dice mi vecino que ya no me soporta Que un poco muy alto a las rodas Me molesta y me dice que le va a ser más tarde Que el pobre lo está muy tarde Dice que soy vaga Dice que no voy sana Se pregunta muy seguido Que por qué la sonrisa En mi clave Yo les digo que Yo soy feliz así yo vivo Si te gusta bien mi amigo Y si no, pues no hay camino Los que ellos no lo saben Ellos no saben No saben lo que pienso y lo que siento Cuando sigo Me entienden que por el rato No se dan cuenta Que mi vida es imperfecta No me lo vio por cada letra Escucha lo que escucho en cada letra No quieren darse cuenta Que yo estoy bien Y ellos son los que mataban Por eso dicen que no hay más Pero bien No nos presuman Toda su carrera Porque les ganamos En la última la vuelta Macha tu pacha De chacha De chacoatacha Sin chacha Tu chapa De chacha De chacha De chacha De chacha Chaca el mancha Con la chacha De gamacha De chacha De chacha De chacha De chacha Cuando actúes como persona Eres retorí Bastante fastidioso Yo soy rápido Y también soy curioso Pero no te pago 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 Trampa Yo soy Lirica Inversa Representando Líneas Muertas Crew Aquí para la clica 104.5 FM Estamos aquí En la Universidad Autónoma Metropolitana La UAP Aquí hay unas batallitas Me tocó buesear Igual ahora no te voy a estar dando un show Pues ahí chequen Aquí está el 7 Documentando todo lo que va a pasar Y cada domingo Chequense de 9 a 10 La clica Por 104.5 FM Y también por internet Ahí en las redes sociales Pueden checar Ahora van Salud Me plu Me plu Me plu Meار Me plu Me plu Gracias.